Música En unos días viene la madre a visitarme Si me cuantas veces quieres que te lo repita Y me cuantas veces quieres que te lo repita A veces pienso que lo que hice, lo hice todo Cuando mi piensa veo el infierno que no te vuelvo El cual me dice que debería comenzar el dedo Y que los años arreglarían mi conducta Dime cuantas veces quieres que te lo repita 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 Música 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 Yo jugando, tu gallo, y tu nombre, oh, oh, oh Dime cuantas veces quieres que te lo repita 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh